La Procuraduría General del Estado inauguró la tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el diálogo como mecanismo de manejo, solución, respeto y garantía de los derechos. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebran sus 60 y 40 años de institucionalización respectivamente. Autoridades resaltaron la importancia de la intervención de la CIDH en los disturbios que se viven en distintos países de la región. Hoy no podemos obviar las situaciones que están sucediendo en algunos de nuestros países, que hay que tomarlos en cuenta, hay que medir precisamente cómo puede el sistema interamericano actuar para garantizar la protección de los derechos, pero teniendo siempre un puente de comunicación con todos los actores. La sociedad civil, que es un aliado del sistema y es un aliado de los derechos humanos, pero también con los Estados, la importancia de construir puentes de comunicación para alcanzar precisamente las mejores fórmulas en la satisfacción de los derechos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.